Llegando a Zacatecas Le dije Mirellita ya me siento medio tatis Me dijo no te entiendo por qué pedo en lo que estás Le dije voy jalando no sé dónde queda el chante Me dijo chiquitito no te vayas a rajar Y me bailaba con una quebradita Y me gritaba tómate otro tequila Esa mujer era el alma de la fiesta Ya la regamos ahora hasta que amanezca Y everybody love Mirella 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 Llegando a Zacatecas me encontraba con Mirella La niña más hermosa más prendida del lugar Me dijo ven conmigo yo te invito a una fiesta Me dio un fuerte tepache y nos fuimos a pistear Le dije Mirellita ya me siento medio tapis Me dijo oye pues estás bien pedo o qué wey Le dije voy jalando no sé dónde queda el chante Me dijo ay a poco te vas a rajar neta Y me bailaba con una quebradita Y me gritaba tómate otro tequila Esa mujer era el alma de la fiesta Ya la regamos ahora hasta que amanezca Y everybody love Mirella Y everybody love Mirella Y everybody love Mirella Que chido no Everybody love Mirella Pues si otra vez los ajenos y que Y si les gusta esta canción La tienen que bailar y la tienen que cantar conmigo Abusados eslovacos Un, dos, tres Que quiere Mirella La niña más bella Que va sin estrella Que baile con ella Que quiere Mirella La niña más bella Que va sin estrella Que baile con ella Que quiere Mirella Que baile con ella Pues muy bien Porque lo hicieron lindo, lindo, lindo Y lo vamos a hacer otra vez Que quiere Mirella La niña más bella Que baile una estrella Que baile con ella Que quiere Mirella La niña más bella Que baile una estrella Que baile con ella Que quiere Mireia, la niña más bella que baja y una estrella que baile con ella Que quiere Mireia, la niña más bella que baja y una estrella que baile con ella